Aleluya hermanos, os presentamos nuestra cumbia que se llama Avalancha. Avalancha. Viene silbando el río una canción, hay tu canción, dicen que has escondido, hay una vela en mi corazón, dicen que has escondido. Palomas buenas, hay amigo. Vienes a por el trigo de aquel verano que se acabó. Vienes y yo aquí sigo, soplando el viento a tu fiebre. Vienes y yo aquí sigo, con tu bandera en mi balcón. Entonces alguien grita Avalancha, estoy perdido. Todas las huellas se han despedido. Entonces de repente llenan balas y yo aquí sigo, salgo a buscarte. Si es algo vivo, si es algo vivo, si es algo vivo, si es algo vivo. Vienes, viene salvaje el río, quiero mi sangre y yo me doy. Vienes, quiere llevarme a donde nunca nadie me dio. Vienes, quiere llevarme a donde duerme tu corazón. Entonces alguien grita Avalancha, estoy perdido. Todas las huellas se han despedido. Entonces de repente llenan balas y yo aquí sigo, salgo a buscarte. Si es algo vivo, si es algo vivo, si es algo vivo, si es algo vivo, si es algo vivo. Vivo. Si es algo vivo, si es algo vivo, si es algo vivo. Entonces alguien grita Avalancha estoy perdido. Todas las huellas se han descendido Entonces de repente llueven balas Y ya que sigo, salgo a buscarte Si es algo vivo, si es algo vivo Si es algo vivo, si es algo vivo Gracias Gracias